Oiga, vea, se fue la luz. No pase todavía, que pase allá primero. Allá en Rosaje, yo vi que no se vea. Si quieres estar para eso, me refiero a ese niño. ¿Hubiera o no estar algo? Yo vi que salió un bulto rojo, yo creo que Santa Cruz. Yo se lo dije que ahí iba Santa, Sofía, se lo dije. Sí, sí, sí. Férez. Sí, sí, sí. ¡Mirostad! ¡Uy! 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 ¡Súpe a ti! ¡Uy! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va, sí! ¡No está como a sus venganos! ¡Cero, Sofía! ¡Este es mío! ¡Wow! ¡Es de mí! ¡Súpe a ti! ¡No está como a Oscar! ¿Qué es eso? ¿Qué es el suyo? Sofí, ¿qué te trae la santa? Hay más regalos ahí, Sebas. ¡Malán! Espérense, espérense. ¿Qué te deseas? Seba, toma. Eso, gracias. Ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir con orden. Seba, no se vea, pide regalos. ¿Pide la santa? ¡Pide la santa! Venga, mi amor, perdí. ¿Qué te trae la santa de Sebas? Le gustó el caldo, primero. Ya sabe lo que es de él. Ya, hasta aquí, ¿verdad? ¿Ese es suyo? Sí.